Muy buenos días a todos los medios allá en Aguascalientes, igual muy buenos días aquí en Commerce de Estados Unidos, en California. En esta ocasión, igual en esta conferencia, nos acompaña el presidente municipal de Commerce, John Aguilar, quien se encuentra aquí a mi izquierda, al igual, muy buenos días, al igual que Javier Vázquez Guzmán, él es presidente de Ciudad Comercio de Ciudades Hermanas en Estados Unidos, al igual que también se encuentra Raúl Martínez, presidente de Ciudad Comercio de Ciudades Hermanas de México, de Aguascalientes, y también igual se encuentra nuestro profesor David Mendoza, profesor de la Comisión de Desarrollo Económico y Asuntos Internacionales. Buenos días. Comentarles que en esta gira, y que sabemos que ya son casi 49 años de lo que es el hermanamiento entre Estados Unidos y México a través de sus municipios de Ciudad Comercio y de Aguascalientes. Por lo tanto, en este evento, que es el aniversario de la Ciudad de Commerce, el día de hoy estamos precisamente aquí acompañándolos y aprovechando también para el municipio de Aguascalientes, viendo algunos usos de tecnología que ellos están implementando y que nosotros en Aguascalientes podemos llevar a cabo. Hemos hecho ya, pues, un recorrido, precisamente, por un lado, en lo que son los sistemas de semáforos, que ellos, afortunadamente, tienen un muy buen avance, y que, por lo tanto, nosotros también podemos implementar en Aguascalientes. También hemos visto la producción de semáforos en lo que son personas con discapacidades, que llevan un gran desarrollo, y que es tiempo y momento de también poder tomar en cuenta a personas con discapacidad, y que con esto poder estar a la vanguardia y a lo que es la tecnología. También implementamos y vimos una planta, que en un momento vamos a estar por ahí, una planta recicladora de lo que es la basura, en donde se genera energía eléctrica, y ver el sistema de lo que es recolección, pero sobre todo lo que es el tratamiento. Al igual que estaremos viendo cómo manejan las fuerzas especiales de la policía municipal, al igual que estaremos viendo también, por último, un evento, que es el evento protocolario, que es el 54 aniversario de la Ciudad de Commerce, y que, por lo tanto, hoy estamos precisamente aquí con ellos. Y que esperemos que con esto sea una visita muy productiva, sobre todo para ver las formas y mecanismos para poder llevar mejor y más tecnología precisamente a nuestro municipio. Presidente, ¿no sé si quieres comentar algo? Muchas gracias. Buenos días. Aquí estamos en nuestra ciudad de Commerce. Commerce es una ciudad muy pequeña en comparación con Agua Calientes, pero sí tenemos mucha industria y nos ayuda a tener servicios para nuestros residentes, ¿verdad? Estamos muy contentos de recibirlos a ustedes y como ustedes nos reciben a nosotros. De modo que, como les estaba diciendo, el presidente que estamos celebrando el 54 años de la Ciudad de Commerce, y afortunadamente mi esposa tuvo un poquito de ayuda con eso, ¿verdad? Ella colectó diferentes cosas y sí hizo la ciudad de Commerce. Pero estamos muy de gusto con ustedes y cuando vamos nosotros a visitarlos, nos acepta muy bien. Muchas gracias por todo. Gracias. A ver... A ver... A ver... ¿Alguien que tenga una pregunta? No, está escuchando a ver. Claro, es que... Les pido, por favor, que digan quién es el medio y la pregunta. Que no, no, no nos alcanza a ver el presidente. Bueno, ¿puedes pasar a la mano? Pásame la mano. Hola Presidente, buenos días Soy Eliezer Mañuelos de Televisa Hola, qué tal Eliezer, muy buenos días ¿Esa tecnología cuánto vamos a poder ver aquí en Aguascalientes? ¿Cuánto tiempo llegará a México? Claro que sí, fíjate que es una tecnología muy muy, bueno, que está a la vanguardia vemos que son cámaras y que son cámaras para videovigilancia ahorita las que tenemos nada más enfoca hacia una sola parte de lo que es una avenida, por ejemplo y las cámaras que ellos tienen te enfoca en un círculo de 360 grados por lo tanto, te va midiendo lo que es el flujo vehicular que es el control precisamente de lo que puedes controlar todos los semáforos y por el otro lado también el poder estar vigilando toda la ciudad si existe algún incidente o algún robo y que desde las mismas cámaras puedas detectar y cuando hay algún accidente también pues ahí inmediatamente se va a ver quién tuvo la culpa en lugar de irse a un juicio tan largo automáticamente ahí se tiene lo que es la evidencia ¿esto cuándo se va a poder implementar? por supuesto que y que nos acompaña aquí el refirador de David creo que es muy importante el que el cabildo vea el que el cabildo pueda aprobar a través de programas que nosotros vamos a implementar ahorita estamos viendo lo que es la tecnología y que con esto poderlo implementar en Aguasalientes esperemos que lo podamos estar realizando en diferentes etapas que lo podemos hacer en tres etapas y muy seguramente se estará iniciando la primera etapa a mediados aproximadamente de lo que es este año es una tecnología muy innovadora que va a la vanguardia a nivel mundial y por lo tanto también creo que Aguasalientes debemos de ir a la vanguardia a nivel mundial ¿alguna otra pregunta? Buenos días presidente Marta Marroquín de Aguasalientes TV entonces el equipo que cuentan ahora resultaría ya obsoleto y cuánto están dispuestos a gastar por este equipo o con cuánto recurso contaría Ok muy buena pregunta muy buena pregunta quiero comentarles es que parte del equipo que tenemos nosotros es poderlo adaptar no quiere decir que con esto que todo lo que tenemos lo vamos a desechar no al contrario vamos a reforzar precisamente aquellas zonas en donde creemos que somos muy vulnerables y este sabemos que ahorita hay cierto número de cámaras en nuestra ciudad y por lo tanto es poder reforzar pero aquellos cruceros donde sean un punto conflictivo ahí es donde podemos poner ese tipo de tecnología que va a la vanguardia precisamente ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Gracias buenos días señor alcalde buenos días a las personas que le acompañan ¿En qué otros rubros se van a traer beneficios para Aguascalientes en su visita a la Unión Americana? Gracias Ok, gracias ahorita en un momento más terminando la conferencia estaremos visitando una planta de reciclaje vemos ahí que se genera energía sabemos que Aguascalientes es igual en nuestro relleno sanitario estamos generando energía por lo tanto ellos están más avanzados en lo que es la tecnología estaremos pues viendo qué forma qué método ellos están teniendo porque ellos no tienen relleno sanitario si bien es cierto nosotros en su tiempo y en su momento fuimos a la vanguardia a nivel latinoamérica pero hoy queremos estar igual a la vanguardia en ese rubro hoy queremos que la basura en lugar de ser un problema para el municipio de Aguascalientes queremos que sea una virtud en poderla aprovechar y que también ir por supuesto a la par en lo que es el adelanto tecnológico estaremos viendo cuál es la forma cuál es el método creo que es muy muy novedoso porque ellos no tienen relleno sanitario toda la basura el 100% la están reutilizando entonces podemos hacer igual nosotros como Aguascalientes es lo mismo ese es otro tema que también vamos a poner un mayor cuidado mayor atención ¿para qué? para poder llevar también parte de esta tecnología a nuestro municipio señor alcalde gracias habla Mauricio Batres del periódico Hidrocavido señor alcalde volviendo otra vez a las cámaras ¿cuántas son las cámaras que hay en este momento en las calles del municipio de la capital? ¿cuántas pudieran ser adquiridas y la inversión que se piensa hacer? y los sectores en donde van a ser colocadas estas ya nos dijo que van a ser en algunas cruceras como cuáles podrían comenzar a pensarse en ello gracias ok bueno comentarte que hay aproximadamente si no más recuerdo 50 cámaras de video vigilancia en diferentes puntos pero hay 12 cámaras de lo que es tránsito que también la podemos utilizar para lo que es vigilancia aquí lo que vamos a o cuál es el objetivo de esto es poder complementar tanto tránsito pero con seguridad estas cámaras que tuve la oportunidad de ver es por un lado te marca el flujo vehicular que es lo que pasa si en una avenida por ejemplo no hay en cierto sentido casi no hay vehículos y donde hay más vehículos automáticamente le da lo que es la vía libre entonces está controlando por un lado lo que es el semáforo pero también por el otro lado podemos controlar y podemos ver alguna incidencia o algún accidente alrededor de lo que marca el territorio de lo que es la cámara entonces nos estaría ayudando para dos cosas uno para lo que es la movilidad de tránsito y la otra también para el tema de seguridad sabemos de que va a ser una inversión sería una inversión muy fuerte sería una inversión histórica pero ahorita no me quiero adelantar hasta eso proponerlo a lo que es el cabine buenos días Mónica Cervón de Ultranoticias ¿cuántas cámaras más son? porque hablaba de 50 que tienen municipios y 12 de tránsito o sea son 62 las que tenemos ahorita en total pero ¿cuántas más se necesitan? gracias pero bueno no tengo aquí el dato la verdad que aquí no tenemos que ver con seguridad pública y con tránsito para los dos aspectos que he comentado uno ver el aspecto de seguridad el otro el aspecto de las vialidades más importantes lo estaremos haciendo por supuesto en etapas en una sola etapa sería muy costoso pero lo estaremos haciendo en las diferentes etapas ¿para qué? para poder tener mejor seguridad y por el otro lado una mejor sincronía en lo que son los semáforos ahorita el dato exacto no lo tendría a la mano porque también tenemos que ver los costos de lo que es la tecnología que se va a implementar Presidente buenos días a bacha de mis raíces digitales con las recicladoras de basura ¿se tiene proyectado desaparecer el miradero que no existe? es el objetivo yo creo que en su tiempo y en su momento era un boom el relleno sanitario que se implementó en San Nicolás estamos hablando de no sé más de 15 años y que iba aguacelientes a la vanguardia en la tecnología hoy hemos visto bueno vamos a ver en un momento más aquí en Ciudad Comercio en donde ya no ellos ya no están enterrando lo que es la basura ellos el 100% le están reutilizando lo que es el reciclaje por lo tanto tenemos que ver hacia eso hoy ya no nada más es el llegar y enterrar lo que es la basura sino que el poder reciclarla al 100% y es por eso que estoy interesado en ver esta planta de tratamiento de reciclaje perdón y que con esto ver que es lo que podemos llevar precisamente aguacelientes y que también aguacelientes puede estar a la vanguardia en ese aspecto en lo que es el medio ambiente por un lado pero también en lo que es el tema de la basura que en algunos municipios ha sido un gran problema y que ahora nosotros queremos convertirlo en un agar del truco señor Lázaro Cantú Lázaro Cantú de Plataforma de AXE en cuanto a los en cuanto a los discapacitados platíquenos un poco cuál va a ser el sistema que trata de implantar o lo que han obtenido de Ciudad Comercio claro que sí sabemos que por ejemplo en el centro de la ciudad en algunos cruceros hay algunos semáforos con personas con discapacidad son semáforos que ahorita los que tenemos que es a través de la emisión de sonidos como te das cuenta los semáforos que ellos nos presentaron traen todo lo que es la función en forma braille y que también te van indicando el nombre de las calles y el sentido de la calle y que también te dan la oportunidad y de decirte en qué momento puedas cruzar lo que es la avenida o alguna calle entonces es un modelo más avanzado no nada más para personas débiles visuales sino que también igual para todos los tipos de discapacidad señor alcalde disculpe nuevamente Maurilio Batres del periódico Hidro Cálido perdón pero por regresarme otra vez a lo que le dijo a Bacha se me hace muy interesante en cuánto tiempo podría estar desapareciendo ya el relleno sanitario si va a ser en diferentes etapas o va a ser de un solo golpe desaparecer esto y empezar a tratar toda la basura de Aguascalín si pudiera ser concesionada o lo va a ser directamente el gobierno municipal ¿qué nos puede decir de todo este que es un servicio en Japón en varios puntos de Estados Unidos en muchas partes ya se trata totalmente de la basura? Así es mira primero vamos a ver lo que es el sistema cómo lo están llevando una vez llevado lo que es el sistema fijarlo entonces sin poder dar una opinión al respecto ¿no? cuál va a ser el objetivo el objetivo es poder también igual nosotros estar utilizando el 100% de la basura y poderla reciclar ese es el objetivo y segundo tercero pues sabemos de que ya nuestro relleno sanitario está en la última etapa y no es llegar y no es llegar y ponerle más etapas más porque podemos ponerle 10 etapas ahorita vamos en la quinta o sexta etapa y yo creo que lo más importante es poder hacer por un lado conciencia de lo que es la basura y por otro lado el poder estar reciclando al 100% porque con el largo del tiempo parte de esa basura enterrada aunque está bien tratada pero puede causar algún problema entonces ¿por qué no mejor ver qué es lo que están haciendo ellos para poder nosotros igual estar optimizando y poder estar utilizando la basura al 100% reciclado? Bueno, ya soy Mara Álvarez de España 24 para preguntarle si se generaría más de hogar de electricidad y si se vendería más empresas aparte de mis actos como ocurre actualmente por supuesto que ellos están utilizando están este generando lo que es energía y también al a nosotros implementar alguna forma o un método muy similar a ellos por supuesto que también estaremos utilizando energía y con esto es utilizar energía para consumo del mismo municipio nosotros tenemos consumos muy altos de lo que es el alumnado público y por lo tanto es poder utilizar para el mismo municipio De nuevo alcalde Marta Marroquín de Aguascalientes TV con esto pues sabemos tenemos conocimiento que el bono verde de la administración pasada pues desapareció con esto se gestionaría un programa parecido o no desapareció o que está pasando está está en en stand by este programa o como a ver a ver Marta este no el bono verde no ha desaparecido y por el momento no va a desaparecer este se sigue continuando y se sigue trabajando en lo que es el bono verde y vamos a continuar con este programa y la la otra es ver precisamente algunas formas algunos métodos para poder llevar llevar lo que es la tecnología pero vamos estar a la vanguardia a nivel mundial y no nada más a nivel nacional sino que tenemos que utilizar otra tecnología que están utilizando otros países y también poder llevar a nuestro municipio señor alcalde nuevamente la de Rogelio Renteré de Informativo de Aguascalientes todo esto el traer nueva tecnología a nuestro estado a nuestra ciudad es algo muy prominente y algo muy importante aquí el asunto es cuál va a ser el modelo educativo para nosotros como ciudadanos sobre el tratamiento y manejo de la basura si en los Estados Unidos ya reciclan completamente hacen un proceso de separación desde el hogar cómo se va a implementar o cuál va a ser el modelo que se va a utilizar aquí en Aguascalientes ex profesor gracias de hecho ya están trabajando en el área de servicios públicos el programa de lo que es el reciclaje que vamos a entrar también igual si nos lo permite el Instituto de Educación de Aguascalientes a las escuelas y poder motivar a los alumnos creo que ahí es la clave y el éxito de poder tener un reciclaje más puro más sano y que sean los jóvenes quienes realmente nos ayuden precisamente a lo que es el reciclaje se estarán poniendo en diferentes puntos de nuestra ciudad contenedores especiales en donde ya se estará separando lo que es papel lo que es papel cartón aluminio vidrio etcétera entonces con esto poder tener un programa en las escuelas por un lado pero también igual por otro lado en lo que es nuestro municipio en diferentes puntos en donde concluya un número de personas muy importante entonces vamos a trabajar en diferentes puntos y en diferentes formas y que sea esto una forma transversal desde nuestros hogares por supuesto las escuelas y también lo que son los servicios señor alcalde muy buenos días Juan Sergio Alvarez del grupo Radiofónico SER ¿cómo garantizar que se cumpla esta segregación de basura se buscarán sanciones y que se cumplan estas sanciones? aquí más que nada es hacer conciencia yo creo que que si queremos utilizar la ley de lo que se garrota nunca va a funcionar es el poder hacer conciencia de nuestro medio ambiente y la verdad que nos lo estamos acabando y hoy ya vemos fuertes sequías en algunos lados y por el otro lado vemos fuertes inundaciones ¿qué es lo que estamos haciendo? estamos terminando con nuestro medio ambiente entonces tenemos que tener parte de ese equilibrio y para eso tenemos que trabajar todos en conjunto y hacer conciencia que podemos ayudar y que podemos contribuir y la otra lo que es la basura que no sea un problema sino que más bien vamos a darle lo que es una solución si te escucho hola buenos días nos podríamos informar respecto a la adquisición de este sistema si llega a ser autoriquidable por la comunicación de evitar la basura no todavía no no sabemos ahorita precisamente vamos a me han comentado ahorita ellos a Iván de Argos como como estado pero voy a verlo precisamente ya está terminando la conferencia yo me voy a trasladar a lo que es la planta recicladora y que ver cuál es la forma cuál es el método por supuesto tendremos que tener otras visitas sobre todo por el secretario de servicios públicos y hacer un esquema integral y que con eso con toda la información que podemos tener pasarlo a lo que es el cabildo y el cabildo es el que tiene la última palabra de ver cuánta va a ser la inversión cómo va a ser ahorita lo que vamos a hacer es precisamente observar cómo se está haciendo y qué es lo que podemos implementar en nuestro municipio hasta ahí esto vamos a hacer ahorita no estoy hablando ni de inversión ni de nada de eso simple y sencillamente es ver qué formas qué métodos y que con esas formas esos métodos poder llevar a nuestro municipio alcalde en este contexto gracias a todos buenos días si me lo permite señor si claro que sí por supuesto servidor Arturo Llamas de Televisión Universitaria estas formas estos métodos contemplan participación en el mercado de bonos de carbono o no hijo de hermano ahí sí desconozco déjame checar y déjame investigar a lo mejor ya cuando tengamos todo lo que es el proyecto por supuesto que estaremos dando a conocer precisamente a todos ustedes y a la ciudadanía de los excelentes pues muchas gracias qué gusto el poderlos saludar y bueno que tengan muy buen día gracias 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 por ver el video.